Veo tu cuerpo desde arriba Veo tu cuerpo desde abajo Veo tu cuerpo del revés Ahora estoy detrás y no me ves Desvalo por tu vientre y caigo dentro Abismo insoldable en todo el universo Droga inclasificable que es tu cuerpo Debido a los ojos estoy en el centro Movimiento rápido, lento, movimiento Hay un terremoto y tú eres el epicentro Movimiento rápido, lento, movimiento Hay un terremoto y tú eres el epicentro Sintonizo todas las frecuencias Onda larga, onda media La rotundora eres tú pero no hablas La visora está abierta, estamos en el aire Movimiento rápido, lento, movimiento Hay un terremoto y tú eres el epicentro Movimiento rápido, lento, movimiento Hay un terremoto y tú eres el epicentro 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 Gracias por ver el video.